Hoy toca clase magistral, vamos a hablar de diseño de coches, de aerodinámica, de SUV, de cómo afecta la disposición mecánica al diseño de la carrocería, del famoso Pilar C, y de por qué los Coupets son como son. Volvemos a nuestra pizarra hermética y, si me lo permitís, nos ha quedado un vídeo muy chulo. ¡Bienvenido a Garaje Hermético! ¡Enciérrate con nosotros! Comienzo el vídeo pidiendo disculpas por llamar a este vídeo clase magistral. Lo hago más en referencia al formato periodístico que al magisterio del que lo hace, que soy yo. Me apasiona el diseño del automóvil y a los diseñadores los considero verdaderos artistas, pero artistas de primera. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos compromisos. A ver, imaginaos un pintor que va a pintar un cuadro. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, pues si tiene una limitación de tiempo, del espacio que decida, pero es que realmente no tiene muchas limitaciones ni muchos compromisos. No tiene todos los compromisos que sí tiene un diseñador de coches con un montón de gente que detrás pidiéndole que haga unas cosas sí y otras cosas no. Yo creo que esto se parece quizás un poco más a la arquitectura, donde también hay muchos compromisos tecnológicos, aunque la verdad es que creo que no es lo mismo. Pero un diseñador de coches tiene que tener en cuenta muchas limitaciones prácticas, mecánicas, de fabricación, de construcción. Es un arte complicado. Y de esto se quejan todos los diseñadores de coches que he tenido la oportunidad de entrevistar, que han sido unos cuantos, porque todos se quejan de lo mismo, de que llega el ingeniero de motores y le dice, oye, cuando diseñes el coche ten en cuenta que el motor que vamos a ponerle es tan grande o va así en esta posición, necesito espacio y tal. Bueno, y luego va el de marketing. Oye, por favor, pon el tal cosa o el frontal que estamos teniendo últimamente porque es una garantía que el coche se venda bien. O llega responsable de fabricación. Oye, no me lo pongas muchos pliegues, no me lo hagas muy complicado, porque eso encarece, me complica la fabricación, hace que los tiempos sean más largos. Y así, una lista de gente pidiéndole cosas. Os he traído unos cuantos casos donde vais a ver las trabas que tiene un diseñador y cómo se pueden solucionar en algunos casos. Esto os va a ayudar a entender mucho el mundo del automóvil y, sobre todo, el mundo del diseño. Aunque antes de empezar, te voy a hacer una pregunta. Estarás suscrito, ¿verdad? Porque es facilísimo, es gratis, es rápido y nos ayuda mucho. De esta manera, os mandaremos notificaciones de los vídeos que lanzamos. Martes, jueves y domingo. Si te hacen miembro, 0,99 euros al mes. Tiene vídeos solo para vosotros, pues semanas alternas y directos. Bueno, nos ayudáis muchísimo y, como os digo, es gratis y sencillo. Suscribíos. La importancia de la aerodinámica. Esto lo sabemos todos. O al menos eso creemos. Porque si tú preguntas a un aficionado, un poquito de nivel, que si la aerodinámica es importante, te va a decir que sí. La aerodinámica es muy importante porque hace que el coche corra más, sea más rápido y gaste menos. Es verdad, pero no es toda la verdad. Antes de seguir, como es una clase magistral, a lo mejor alguno no sabe qué es el CX. Lo voy a contar muy brevemente porque estoy convencido de que la inmensa mayoría, lo sabéis, es un coeficiente que mide la bondad de una determinada forma para penetrar en el aire. Ya os digo que hacer ese agujero en el aire, que yo lo llamo agujero, me hace más gentil oído utilizar esa expresión, según la velocidad, según el coche, se llega a emplear hasta el 90% de la potencia que suministra el motor en vencer, en hacer ese agujero en el aire. Fijaos, es importante. Pues con todo, probablemente no sea lo más importante. Todos estaréis pensando, pero a máximo, si tienes un Mace X, pues para hacer que el coche corra, le hace falta más potencia y más potencia se consigue quemando más gasolina, ¿no? Sí, pero os digo una cosa. La aerodinámica, cuando se diseña un coche, el CX es importante, pero en ocasiones, o muchas veces, no es lo más importante. Yo ahora os explico por qué. En los coches modernos, incluso en los coches de competición, el CX preocupa, pero hay algo que preocupa incluso más. ¿Qué es? Pues la estabilidad del coche a alta velocidad. Es lo más importante. Es lo más importante, porque hay formas muy dinámicas que hacen el coche inestable. Es muy importante que el coche sea estable a alta velocidad. Y otra cosa también importantísima, el ruido. Un coche puede ser, un diseñado puede estar dispuesto a sacrificar una décima de CX a cambio de que su coche sea más silencioso y no tenga ruidos interiores del viento. Decían los coches modernos. Yo es que voy a contar una historia muy brevemente. En los años 20 y 30 se diseñaban coches con un CX espectacular. Os he tenido un ejemplo que Rodrigo os enseñará, que es el Rampler Trofenwagen, que en 1921 exhibía un CX de 0,28. Que es que es mejor que el de muchos coches de ahora, el de casi todos los coches de ahora. Pero era un coche ruidoso e inestable a alta velocidad. También os voy a contar una historia, porque ¿os acordáis del Ford GT40 y del Porsche 917? Bueno, tenemos vídeos que cuentan esas historias. Cuando hicieron un coche pensando en que tuviera muy buena aerodinámica y fuera muy rápido, se encontraron con que el coche era peligrosísimo a alta velocidad. De hecho, ambos coches tuvieron accidentes con el coche a alta velocidad. Y tuvieron que variar la forma. Bueno, en el caso del 917, que tiene esa forma, trasera en cuña, aletines delante, detrás. Porque la mayor preocupación es que el coche fuera estable a alta velocidad. Eso es lo más importante. ¿Cómo nacen los coupés? Los coches más deportivos son los coches, los llamados coupés. ¿Pero te has parado a pensar por qué los coupés son como son? Te lo voy a contar. Pero antes te voy a contar cuál es la forma más aerodinámica del mundo. Cuál es la forma que presenta una menor resistencia al aire. Voy a intentar dibujarlo. Es una gota de agua así muy chula. Bueno, más o menos. Imaginaos una gotita de agua así muy mona. ¿Por qué? Porque cuando cae una gota de agua es el propio viento, el propio aire la que le da esa forma. Pero claro, los coches, como todos sabéis, van por el suelo. Entonces no puedes hacer una forma de gota de agua. Tienes que hacer media gota de agua. ¿Cómo sería media gota de agua? Vamos a suponer que esto es el suelo. Pues imaginaos que cortamos la gota de agua por aquí y nos la traemos. Nos quedaría más o menos esto. Pero claro, esto sería un coche, que no lo hemos puesto ruedas, se las ponemos ahora, que sería... Bueno, le he puesto unas ruedas un poco chungas, pero da igual. Sería la forma más aerodinámica posible en cuanto a penetración en el aire. Pero ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que lo más importante de un coche es la estabilidad a alta velocidad. Una forma de este tipo puede ser no tan estable a alta velocidad. Para que sea estable a alta velocidad interesa que el morro sea lo más bajo posible. Entonces esta forma la cambiamos por más o menos esta forma. Un morro más plano, mal parabrisas y hacemos esta parte tendida. Lo que me importa es esta parte. Un coupé se distingue por tener un morro bajo y sobre todo por una parte trasera que desde, digamos, la cabeza de los ocupantes baja hacia abajo. Eso es lo que distingue un coupé. Desde el comienzo, todos los coupés han sido así y muchos tenían que cambiar las cosas para que dejaran de ser así. Propulsión trasera, los más bonitos. Siempre lo digo, los coches con propulsión trasera son más bonitos que los de tracción delantera, con motor delantero. Y diréis, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo en la pizarra de América. Aquí he dibujado tres propuestas de coche. Arriba, tened las dos ruedas. La parte delantera, que no lo he puesto, no lo he puesto, los coches van hacia aquí. Aquí hemos dibujado un típico coche con motor central posterior, un Ferrari o lo que queráis. Bueno, aquí he dibujado un coche con motor central anterior. Podría ser, por ejemplo, un BMW Serie 3 o Serie 4. Y aquí he dibujado un coche con motor delantero, que podría ser la inmensa mayoría de los coches, incluidos los SUV. Y ahora, como os decía, vamos a ser diseñadores. Y diseño una carrocería. ¿Cómo la diseño? Bueno, pues en este caso, hago así un poquito, hago un coche... Y ya está. Bueno, puedo poner el paraurisar más tumbado. Ya está, no tengo problema. Puedo hacer todo lo bajo que quiera el morro. Incluso, por ejemplo, en 911, el morro por el centro es más bajo que las ruedas. Luego llevo unos aletines. Pero puedo hacerlo todo lo plano que quiera por delante y puedo bajarlo por detrás. Fenomenal, no tengo problemas. Ahora nos vamos al siguiente caso. Y nos encontramos que prácticamente... A ver si sale... Podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque como el motor va detrás de la rueda, realmente no nos impide hacer un morro muy plano. Bueno, hay veces que ponemos alguna pequeña toma y nos lo permite hacer más plano. Pero ahora seguimos siendo diseñadores. Y nos dejan un coche con motor delantero. Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no podemos hacer una carrocería así. Tenemos que hacer una delantera más redondeada. Y luego, para compensar, también haremos... He intentado dibujar una UTT. Una trasera más redondeada. También la podemos hacer así. Pero el morro hay que hacerle mucho más alto. Bueno, es uno de los motivos por los cuales la mayor parte de los coches de motor delantero y tracción delantera, que va transversal, no lo he dicho, pero es evidente suele ir transversal. También los hay longitudinales. Pues van tumbados, van inclinados para reducir la altura. Pero realmente, al final, los coupés con motor delantero son, como yo digo, un poco cabezones. Y para que no sean tan cabezones, delante, pues hay que hacerles un poquito más gorditos detrás. El ejemplo sería, aquí podríamos poner como ejemplo, bueno, mi propio Mazda, la versión con techo duro. Un Toyota GR86. Un BMW 6D3. Y aquí, bueno, aquí puede ser cualquier Ferrari, cualquier coche con motor central, hay un montón. Y en este caso, pues creo que dos coupés, que son bonitos, pero es más complicado, sería el Audi TT y el Peugeot RCZ, que a mí particularmente creo que es el ejemplo de por qué un coche con tracción delantera, un coupé, no está bonito. La tontería del subcoupé. Os voy a hacer una reflexión antes de entrar en materia. Leí a un psicólogo que decía que cuando el ser humano está contento, canta. Y que, por tanto, a veces canta y se pone contento. Bueno, pues yo creo que esto es la tontería del subcoupé. Esto es un sub. Es un sub, me ha salido un poquito alargado, pero bueno, que, bueno, a mí no me gustan. Le he dibujado, además, demasiado bajo, parece más un Bragg. Pero bueno, da igual, para lo que voy a contar, es lo mismo. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene muchas ventajas, pero es un coche habitable, con mucha capacidad, pero de repente a alguien se le ocurre. ¿Y si hacemos un subcoupé? Ah, genial, ¿y cómo se hace eso? Muy fácil. Cogemos el techo y lo bajamos. Y hacemos un BMW X6. ¿Y qué conseguimos? Un coche con toda la ventaja de los sub, al que nos hemos cargado la habitabilidad posterior y seguramente reducido el maletero. Como os digo, la tontería de los subcoupé. El famoso pilarce. Decíamos que las sensaciones que evoca un coche son muy importantes. Al ver un coche, pues a ti te provoca una cierta sensación. Bueno, para esto, para esto, no vamos a necesitar la pizarra hermética, la hemos aparcado ahí. Nos va a bastar con las fotos que nos va a ayudar mucho Rodrigo en esta parte. Ya lo veréis. Os propongo un ejercicio. Vamos a comparar un Volkswagen Golf. Dos. El primero, el diseño original, el más bonito para mí, de Yuyaro, con el último, con el último. Vamos a jugar al juego de los parecidos. Los vemos de perfil. ¿En qué se parecen? Pues aparte de que son coches de dos volúmenes y cuatro ruedas, yo diría que nada. Pero sí, sí hay un rasgo estilístico que han conservado todos los volúmenes desde el primero de Yuyaro hasta el último, que es el pilar C. El pilar C, rotundo, macizo, bien grande. Ya sabéis que los pilares son el A, que digamos que forma el parabrisas y la ventanilla del conductor. El B, que es en un coche de cuatro puertas, el que iría entre las dos puertas, la delantera y las traseras. Y el C, que es el último. Bueno, en el Golf, como veis, ese pilar es ciego y muy rotundo, muy rotundo. No tienen ventana. Hay otros coches de Volkswagen, por ejemplo, el Volkswagen K70, que es un diseño más o menos de esa época, que sí, que sí tiene una ventanilla. ¿Por qué lo hizo así Yuyaro y por qué se mantiene? Porque ese pilar C macizo transmite sensación de robustez. Y con estas cosas juegan muchos los diseñadores. Bueno, ya lo veréis. Inventar un SUV Decíamos que los diseñadores juegan con las sensaciones. Vamos a seguir jugando a ser diseñadores. Y vamos a suponer, pues, que te dicen que tienes que hacer un SUV. ¿Y qué piensas? Bueno, pues pienso en hacer un coche más alto, con una carrocería más grande, con más distancia al suelo. En fin, todo eso que ya sabes. ¿Ya lo sabes? Te voy a contar cosas que a lo mejor no eres consciente. A lo mejor tienes que hacer un SUV a partir de un coche que ya tienes. Y te van a decir, no te compliques la vida. No te hace falta una carrocería nueva. ¿Qué te hace falta? Vamos a ver. Unos pasos de rueda más grande y de plástico, grises, para que se vea muy bien. Unos paragolpes también de color guir, que son más camperos y no de color de la carrocería. Unas ruedas más grandes. Subir un poquito la altura del coche. Tú haces eso y cualquier coche, sobre todo si eres de volúmenes, lo conviertes en un SUV. ¿No te lo crees? Bueno, pues yo te sugeriría que hagas una cosa. Entra en la V de Hyundai y te vas al Kona, al modelo Kona. Y podrás leer exactamente esto. Un audaz SUV de aspecto futurista. Ahora vete al i30, que resulta que en este caso es un compacto de diseño atrevido. Bueno, hasta aquí vale. ¿Pero qué pasa si los juntas? Te encuentras que son exactamente el mismo coche. Ni siquiera el supuesto SUV es más alto. Solo tiene esos retoques que te he contado que lo convierten en un SUV. Y si eso no bastase, no fuera suficiente, le pones unas barritas en el techo, unas cuantas rejillas. Bueno, por cierto, vamos a hablar de rejillas. Lo falso funciona. Seguimos hablando de sensaciones. Y tú sigues siendo un enseñador y te dicen, quiero que este coche tenga más aspecto dinámico y deportivo. ¿Y qué recursos se te ocurren? Bueno, pues una receta muy habitual es ponerlo más bajo y ponerlo más gordas. Eso funciona, pero es caro. Tienes otra opción más barata, que es poner aletines en las ruedas, un spoiler más grande, un alerón trasero. Eso es más barato y funciona. Y otra solución es ponerle, pues, tomas de aire y más escapes. Eso sí que funciona. ¿Qué son falsos? No importa, no importa. Hablamos de sensaciones. Tú a un coche le pones una toma así chula, dinámica, de aire en el capó. Oye, como que mola más, es más dinámico. Bueno, es que, por ejemplo, eso lo hacen no solo coches deportivos. En el Suzuki Jimny que yo tenía, tenía una toma dinámica en el capó, muy chula, así, sobrelevada, falsa, completamente falsa. Otra cosa que funciona, ver un coche por detrás y que ves ahí cuatro salidas de escape y dices, ojo, este coche tiene que tener un motor muy gordo y tal. Bueno, es que muchos coches la llevan y son más falsas que el beso de Judas, como puede ser, por ejemplo, el Peugeot 308 GT Diesel o todo un Mercedes, como el GLC 250 Diesel, que llevan un pequeño escape que no se ve y unas tomas ahí, unos días de escape impresionantes. Me dejo cosas en el tintero, pero hay una regla del periodismo, bueno, es una regla que he inventado yo, y es que no puedes querer contarlo todo. Así que no lo he contado todo y podría hacer más vídeos de este tipo. Por eso, si os gustan estas clases magistrales, que insisto, magistrales, la llamo así por el formato, no por mi magisterio, pues haremos más, porque podemos hablar, me decía Rodrigo, de hablar de partes del coche, de cómo se fabrica un coche, de motores, de suspensiones... Ya sabéis que vuestros deseos son órdenes. He elegido como coche del día un coche que seguro que no os esperabais, el Citroën C4X. ¿Por qué? Porque cuando las berlinas diésel de toda la vida están desfenestradas, te encuentras un coche como este, una berlina de toda la vida, con esos retoques tipo SUV de los que hemos hablado, pero con una calidad de rodadura, un confort y un consumo impresionantes. Me dejaron este coche para acudir a la carrera, que ya os he hablado de ella en otro vídeo, de Alcarrás, que corrí gracias a Amazing Drives. Y cuando fui a recogerlo, lo confieso, no me despertó mucho entusiasmo, pero es que hay coches que seducen y coches que convencen. Y este es de los segundos. Hasta mi pareja, que pudo también conducirlo, me dijo pero qué bien va este coche. Yo conozco la mala fama de los motores Porsche, pero los modernos, de diésel, la verdad es que han dejado de dar sus problemas y van de maravilla. Os digo una cosa, es que fui todo lo rápido que se puede ir razonablemente con las normas que tenemos y gasté menos de 5 litros a los 100. La verdad es que me pareció alucinante. Es un coche que, lo confieso, me ha sorprendido para bien. Y es que, aunque muchos se empeñen en defenestrar a los coches de siempre, a las berlinas diésel, sustituidos por carísimos subhíbridos, hay, como os digo, coches sencillos, bastante chulos, como este, que valen menos de 25.000 euros, que te pueden dar muchas satisfacciones. Aitor me pregunta cuándo va a entrar en vigor la nueva normativa sobre coches históricos y que si es verdad que va a abaratar el proceso de convertirlos a históricos. La respuesta es que, supuestamente, esa normativa se va a aprobar a finales de este año o a primeros del año que viene. Bueno, los que sois españoles o los que conocéis la política española, os imagináis que en este momento me da la sensación que nuestros políticos están más atentos y más preocupados por otros temas que por este de los coches históricos, lo cual es una pena porque sí te digo que si esta norma se aprueba tal y como se ha anticipado, abarataría la posibilidad de hacer los coches clásicos, convertirlos a matrícula histórica. A Gabriel le han ofrecido un Seat 127 para tenerlo como clásico, pero dice que duda porque no tiene garaje, aunque me dice que vive en una organización muy tranquila. Vamos a ver, a ver, a Gabriel, que no es un Jaguar, macho, o sea, que es un 127. O sea, yo sé que te pueden hacer faenas en el coche, pero es un 127. Tampoco despierta la codicia ni la envidia de nadie, yo creo. Yo creo que si encima vives un sitio tranquilo, lo puedes guardar en la calle tranquilamente. Sí que te aconsejo moverlo, moverlo porque incluso puedes tener problemas con el ayuntamiento y que la gente no vea que es un coche abandonado. Pero eventualmente hasta lo puedes poner en una funda que se vea la matrícula. Pero vamos, yo creo que un Seat 127 clásico, hombre, mejor un garaje, pero puede dormir en la calle. Llegamos al final, pero quiero comentaros una cosa. Por favor, mandadnos intros. Muy fácil, horizontales, con buen audio. Cuanto más originales, mejor. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Espero, bueno, si os gustan, haremos más. Muchas gracias por seguirnos, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por suscribíos, por haceros miembros del canal, por compartir este vídeo con vuestros amigos y vuestros enemigos. Y nada más, espero veros muy pronto, de nuevo, lo he dicho mal, pero bueno, da igual. Espero veros muy pronto en nuestro garaje hermético. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina